¡Hola! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Ramírez y sean bienvenidos a mi primer video. Les hablaré acerca de las relaciones y algunos consejos para llevarlas mejor. No digo que sea un experto, claro que no, pero lo que diré lo voy a hacer desde mi experiencia. Todos, todos, absolutamente todos hemos tenido una relación. Algunas largas, algunas cortas, relaciones a distancia, entre muchas otras. Y en cada una de ellas hemos aprendido mucho o poco de lo que se trata el amor. Detalles, curselerías, confianza, apoyo, etc. Entonces en estas relaciones hay cosas que las pueden acabar. Y de eso les hablaré hoy. Entonces la primera cosa que puede acabar una relación o parte de ella es... ¡La monotonía! Es casi imposible combatir la monotonía. Pero siempre se pueden hacer cosas diferentes en pareja. Pero para hacer muchas cosas en pareja se necesita triste e irremediablemente... ¡Dinero! El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. ¡Aprende algo, dinero! Porque si no tienes dinero... El único plan de en pareja... Es ver películas en la casa con crisquetas y gaseosas. No mentira, no se necesita solo dinero, sino buena disposición. Ir a tratar juntos, hacer ejercicio en pareja es un buen método para vencer la monotonía. Irse de camping, jugar videojuegos, juegos de mesa, qué sé yo. Algo que no debes hacer en una relación es verte con esa persona todos los días. Porque no importa cuánto se amen, cuántas veces se hayan demostrado el cariño públicamente, cuántas veces se hayan prometido estar juntos toda la vida. Al verse todos los días, eso ofre a monotonía. Y a la larga, termina aburriendo. No hay nada como el espacio personal. La segunda cosa que puede acabar una relación es... SER DEMASIADO ROMÁNTICO Esto aplica más para los hombres. Porque para las mujeres el ser romántico y cursivo es algo natural. Por el contrario, para los hombres... El ser demasiado atento, detallista, romántico a lo Pablo Neruda... Admitámoslo. Sabemos que a las mujeres les encanta un hombre detallista y atento. Pero cuando eso se vuelve muy constante, se vuelve un completo fascínio. Casi al punto de pensar... Que eres gay. La idea para mantener la relación es ser romántico, pero no mucho. Porque entre más le demuestres que la quieres, con más ganas te rompe un que le dé la cabeza. El tercer motivo que puede acabar una relación o parte de ella es... LOS CELOS Exactamente, los celos. ¿Celos? Todas las personas hemos sentido celos. Es algo muy normal. No obstante, estos celos atribuyen más a las mujeres. Ya que los medios han mostrado que todas... O bueno, la gran mayoría de las mujeres son celosas. Este es uno de los factores que más acaban relaciones en todo el mundo. Porque trata de la infidelidad, claro está. Una mujer celosa es algo que a todo hombre enamora. Lo malo es cuando se vuelven celos obsesivos. Esto hace que en vez de enamorarte, te quieras alejar totalmente de ella. También gracias a las redes sociales, los celos se han intensificado. Y les aseguro por experiencia propia que el que busca encuentra. Así que jamás le pidan la contraseña del Facebook a su pareja. O estén revisándoles el WhatsApp, porque la gente celosa se pega de la cosa más mínima. Mi punto de vista es... Que no hay una relación perfecta. Sin embargo, se tiene que aprender a querer con las imperfecciones de la otra persona. Y si se ven y se no se contrarrestan estas cosas malas, la relación puede tener un mejor futuro y durar muchísimo más. Y este fue mi primer video. Espero que les haya gustado y se sientan identificados así sea con una cosa. Si les gustó denle me gusta y en la descripción del video voy a acá arriba. Aparece en mis redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias.